Su función no es menos importante, todo lo contrario, es el punto de partida para hacer producir la tierra con eficiencia. La unidad empresarial de base de servicios técnicos, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Manuel Capote Sosa de Río Cauto en Granma, presta entre sus cerca de 10 servicios el de preparación de suelos, el de mayor trascendencia en sus resultados económicos y productivos. Somos los que preparamos el suelo para poder sembrar el arroz, por eso creo que una de las principales labores es la nuestra, es preparar el suelo con calidad para que salgan las semillas con una calidad óptima. Nuestra empresa a raíz de los resultados en la preparación de los suelos tiene unos rendimientos de 5.4 hectáreas, toneladas por hectárea. El universo juvenil de la entidad, compuesto por más de una veintena de bisoños, es clave en la ejecución de diversas actividades, toda vez que laboran en áreas que definen su objeto social. Somos el ejemplo a seguir con nuestro actual diario. Es muy importante la labor que realizan, si pueden observar, todos tenemos un papel súper importante en la actividad productiva, operadores, muchos tenemos cargos dirigentes, es decir, que estamos cumpliendo con la tarea que se nos hace en la Puebla Revolución, que es seguir adelante, echar para adelante y tener más producción para el país, que es lo que hace falta. La mayoría de los militantes lo tenemos en una de las tareas más arduas, que es la de fangueo. Mantener los equipos en perfecto estado técnico, así como otros servicios como la nivelación del suelo, el mantenimiento de viales, chapistería, maquinado, lavado, incluso a otras empresas y cooperativas del territorio, permiten que el salario promedio de los trabajadores ronde los 1.500 pesos. Incentivo que junto a competencias productivas donde sobresale el aporte de la nueva generación, propician que en esta entidad prevalezca la eficiencia en pos de la producción de alimentos para el pueblo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.